Que me llevo, no importa donde juegue, voy a todo lado Que me llevo, no importa donde juegue, voy a todo lado Que me llevo, no importa donde juegue, voy a todo lado Que me llevo, no importa donde juegue, voy a todo lado Que me llevo, no importa donde juegue, voy a todo lado Que me llevo, no importa donde juegue, voy a todo lado Que me llevo, no importa donde juegue, voy a todo lado ¡Gracias!